¿Qué es lo que es medio raro que el kindarismo se escandalice con el odio? Siendo la fuerza política que ha restaurado el odio en la Argentina. Nunca, como en estos días, quedó tan claro que Cristina ha liderado una banda criminal. Y la sociedad lo entendió de esa manera. La sociedad lo entendió. Mirá, encuesta de la Facultad de Psicología de la UBA. 80% culpable. 80% culpable, 8% inocente. Cuando vieron que la inmensa mayoría de la gente, la sociedad argentina, la consideraba, bueno, corrupta, enloquecieron. Mirá que lindo. Un arma y un micrófono superpuestos. Se excitan con esto, ¿no? ¿Cuál es el relato? El periodismo es odio. El odio entra en la cabeza de la gente. Mirá, hicimos hasta un diagrama para que lo entienda todo el mundo. Mirá que lindo, ¿no? Y la gente agarra un arma y mata. ¿Viste? Es que piensan así, no me mires. Mirá, los periodistas mandamos a matar a Cristina. ¿Se entiende el diagrama de ellos? Se llama Teoría de la aguja hipodérmica del señor Harold Laswell. Año 1920. Quiere decir que el kirchnerismo todavía cree en un modelo lineal de comunicación que tiene 102 años. Te iba a mostrar un referente K llamado Fernando Esteche, avisando que si algún juez llegara a meter presa a Cristina Fernández de Kirchner, puede aparecer, escuchá, eh, muerto. Creemos que por cómo está el sistema político hoy es una variable prácticamente insostenible. No lo soporta el sistema político. Y si algún juez, por autonomía relativa, por vocación individual de salir en algún medio, o sea, lo más vista que el Papa, se le ocurriera semejante cosa, yo creo que es un juez que inmediatamente sería sacado de juego. Porque vos sabés que todo esto es, hay conexiones y resortes que hacen que las cosas tengan que ser como... ¿Cómo serías sacado de juego? Esa parte no entendí. Podrían destituirlo, apartarlo de la causa, plantearle competencia, podría aparecer muerto, puede pasar cualquier cosa. La opción de poder es siniestra, así que no cuesta nada. Así como ponen, a través de sorteos muy curiosos, siempre a los mismos jueces y los mismos jueces fiscales, imputando a los mismos compañeros, de la misma manera podrían sacar de juego si es que se autonomiza alguien y vamos allá de lo que el poder político pretende. Eh, lo podrían destituir, podría aparecer muerto. ¿Esto qué sería? Amor, cariño, afecto, ternura, humanismo. Esto no es odio. ¿En serio que es medio raro que el kinderismo se escandalice con el odio, siendo la fuerza política que ha restaurado el odio en la Argentina? Pensalo históricamente, en serio te digo. Desde la democracia para acá, 83. O sea, Alfonsín generó odio. No lo creo. Menem, con todas las cosas que puede decir, generó odio. Yo no lo creo. Ahora, Néstor y Cristina, ¿dividieron a la sociedad entre amigos y enemigos brutalmente? Pensalo. No podemos permitir, hablando en serio, que el gobierno sugiera que la oposición y la justicia del periodismo es el odio, siendo Cristina la persona que ha abierto y puso en funcionamiento la fábrica del odio en Argentina hace casi 20 años. Déjense de joder, muchachos. Creo que llegó el momento de hablar clarito, decir que el atentado contra Cristina, por lo menos para mí, no fue un atentado contra la democracia, como dicen ellos. Eso es inexacto, eso es peligrosísimo. La democracia no está en peligro por esto, de ninguna manera. En todo caso, la democracia está en peligro cuando un gobierno restringe libertades civiles, ¿no? Por ejemplo, encerrarte en tu casa durante siete meses y agraviarte y putearte si querés salir. La democracia está en peligro, bueno, cuando el Poder Ejecutivo avanza sin piedad sobre otros poderes. Ahí sí está en peligro. Entonces, la clave es que tal vez al kirchnerismo, bueno, le convenga salirse de la democracia y del orden constitucional. Porque se saben perdidos y se saben condenados. Por eso la violencia es un escenario muy cómodo y muy funcional para ellos. Así que, conclusión, cuando la violencia es un negocio, cualquier cosa puede pasar. ¡Gracias!